Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción En Costa Rica la mujer es trufadora, no le acabas y tiene que trabajar Es ingeniería, es abogada, operadora, es la maestra y mamá de los demás Costa Rica la mujer que se enamora, no se enamora solo para vacilar Será la amiga, será fiel y compañera, no hará ceniza la promesa del altar Te enamoras cuando ves a las porteñas, las heredianas como flores del lugar Son adorables en Cartago y a la escuela, es una reina la mujer de capital En Guanacaste la mujer que es solidaria, como lo suena en toda parte del país Está clamando a su buen Dios en su plegaria, por su familia son felices, son felices Así son las chicas, mujeres bonitas, de tierna mirada y bella sonrisa Así son las chicas, mujeres bonitas, de tierna mirada y bella sonrisa En Costa Rica la mujer es trufadora, no le acabas y tiene que trabajar Es ingeniería, es abogada, operadora, es la maestra y mamá de los demás En Costa Rica la mujer que se enamora, no se enamora solo para vacilar Será la amiga, será fiel y compañera, no hará ceniza la promesa del altar Así son las chicas, mujeres bonitas, de tierna mirada y bella sonrisa Así son las chicas, mujeres bonitas, de tierna mirada y bella sonrisa Gracias Gracias Como brisa en la mañana, llegaste a mí Como un rayo de sol, te encrustaste en mi corazón Esa brisa refrescante, que da la inspiración Ese rayo que mata, donde quiera que alcanza Eres tú mi amor, mi vida, la que con pasión cada día Nutre mi corazón, nutre mi corazón Eres tú mi cholita, la que mi corazón agita La que me inunde mi vida De puro amor, de puro amor, eres mi corazón Linda mi cholita ¡Gracias! 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 Construiré un ranchito en aquella loma Junto a algo y títe, testigo de nuestro amor Para que cuando me llame, la muerte a su lado Queda en tu mente grabado, el día en que te conocí Y allá en el cielo, tu nombre recordaré Como un ángel que ayer, el que Dios mandó a mi vida Y allá en el cielo, tu nombre recordaré Como un ángel que ayer, el que Dios mandó a mi vida Muchas gracias Al cantar del gallo se levanta Inés Por la cafetera, grita Don José Llame a Lauristela, pa' que haga el café Al cantar el gallo, se levanta Inés Pedro está ensillando, pa' irse al campo aquel Donde está el ganado y la pronta res Que esconde la leche y no encepa bien Al cantar el gallo, se levanta Inés Al caer la tarde en el corredor Pedro y a Lauristela, cantan a una voz Suena la guitarra, suena en do mayor Don José susurra, sin entonación Al caer la tarde, se ha dormido el sol Al caer la tarde, se ha dormido el sol Al caer la tarde en el corredor Se nos va a Lauristela, se nos va a Lauristela Se nos va a Lauristela, cantan a una voz Canta, canta, cuqui Canta, canta, pueblo, canta Canta con tu canto el mar les falta Exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo canta, con tu canto el mar les falta Y sigue que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción